Es importante desde dos puntos de vista. Primero, desde la Cámara de Comercio hemos venido trabajando para acercar al productor a los gastronómicos mendocinos y acercar al productor, digamos, de chivo y cordero, no tan solo chivo, cordero, miel, fruto rojo, un montón de productos de malarga, para que se incluyan en la lista de los productos gastronómicos mendocinos. Y por otro lado, es muy motivador porque viene gente que ha estado con la estrella Michelin, viene gente de Perú, viene gente de España, a mostrar sus experiencias, entonces no es tan solo, digamos, obtener los resultados o informarnos de los resultados del foro gastronómico que se ha venido trabajando durante todo el año y en las mesas de trabajo, sino también, digamos, estas charlas que son motivadoras y que de pronto saber qué está pasando en el mundo con la gastronomía y que Mendoza no puede estar ajeno. ¿Se está logrando ese objetivo teniendo en cuenta que en Malargue aún hay establecimientos que no tienen chivito para la venta, como plato principal, como plato gourmet? Sí, lo estamos logrando, lo estamos logrando con algunos prestadores, inclusive hay algunos restaurantes de Buenos Aires, de Mendoza, perdón, que vinieron e hicieron imágenes, las publicaron y están trabajando en la trazabilidad de los productos y siempre hablábamos que entre el productor y el consumidor había por lo menos 10 quid entre medio, ahora hemos logrado que entre el productor y el consumidor sea uno solo, entonces se beneficia el productor y se beneficia el consumidor también.